Bueno, es jueves y ya saben que los jueves están con nosotros el doctor Moisés Calderón, especialista en cirugía cardiotorácica y la doctora Zona López, especialista en salud pública. Bienvenidos ambos. ¿Cómo están? Gracias. Buenos días. Y ahora para hablar de la disautonomía, cuéntenos un poco qué se trata. Empecemos por saber qué es la disautonomía. Sí, exacto. Fíjate que en primer lugar es una cosa que se ve muy frecuente en los consultorios. Nosotros vemos uno o dos pacientes a la semana y se trata de esto. En el cuerpo tenemos dos tipos de sistemas nerviosos. Ok. Yo, el voluntario, yo decido mover mi dedo y el involuntario, el que hace que yo respire, que lata mi corazón, que funcione todo el cuerpo. Y este sistema involuntario sí puede tener un poquito de malfunciones, que no funcione perfecto. Sí. Sí, entonces por eso se llama el sistema autónomo. Diz en medicina es que no funciona bien. Ok. La disautonomía que no funciona lo automático bien. ¿Y qué pasa cuando no te funciona bien? Pues lo que, los síntomas más comunes, porque hay como dos tipos, ¿no? El primario y el secundario. El secundario puede deberse a enfermedades, a virus o algo. Y el primario es el que, pues no sabemos qué pasa, pero hay esta disfunción, ¿no? Habitualmente los síntomas son taquicardia, desmayo, o sea, que sientes que el corazón se te acalera, desmayo, como que la visión borrosa. O al contrario, que sientes como que no, el corazón te late muy lento, ¿no? En general las sensaciones así como de, ¿qué me está pasando? Entonces, se calcula que alrededor del mundo hay 70 millones que lo padecen. Sí, se ve habitualmente, empieza o se ve habitualmente más en las mujeres, pero afecta igual a hombres que a mujeres. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? El que, por ejemplo, tú vayas manejando y te desmayas, porque se desmayan. Entonces, pues vas manejando, te desmayas. En la regadera, mi sobrina tiene disautonomía, se cayó en la regadera, se abrió la ceja. Porque empiezas a sentir esta sensación de que te vas, te vas, te vas, se desmayan y bye. ¿Y no hay nada que hacer? O sea, cuando empiezas a sentir eso, se sientan. Se sientan, cuando identifican el síntoma, o sea, o que ahí viene, como este tipo ataque, pues te sientas, si vas en el coche y lo logras identificar, te orillas. Pero aparte, qué susto, ¿no? Viviendo aquí, que te desmayes en la calle. No, no, no. Entonces, quiero pensar que es pasajero. O sea, dura unos... Sí, y generalmente con el pasar de los años mejora. Es muy curioso, muchos se marean cuando se levantan. Ajá. El cuerpo humano pues funciona muy bien. Por ejemplo, cuando yo me paro, en cuestión de milisegundos, el cerebro le avisa a mi corazón que me estoy levantando y aprieta las arterias para que la sangre suba y no me falte sangre en el cerebro. Interesante, sí, es que no lo puedo creer. Son milisegundos. Sí, sí, qué maravilla. La gente que tiene disautonomía tarda un milisegundo más en darse cuenta, entonces cuando se para, se marea. Ahí está el mareo. Bueno, entonces, ¿qué les hacemos? Les damos sal. Sal. Para que siempre esté un poquito más alta la presión. O sea, ese sería el remedio para la gente con disautonomía, no hay más que tomarte tu salecita. Y mantenerse bien hidratados todo el tiempo, las personas que tienen disautonomía, que estén hidratadas todo el tiempo, igual y ponerle un poco más de sal a la comida, comerse unas papitas con sal, o sea, que tienen sal y echarle sal al agua, o sea, o alguna bebida. Agua mineral, que traigan estas bebidas que se usan para el deporte. Ok. Traigan una al lado. Que tienen, exacto. Y bueno, también hay casos un poco más extremos. Hay pacientes que cuando les da el ataque, baja tanto el ritmo cardíaco, baja a 20. Esos hay que ponerles un marcapaso. Ok. Hay un estudio que se llama mesa de síncope, donde los acuestas en una mesa de un hospital y los mueves rápido, conectados al monitor. Y entonces ahí se ve cuando los mueves cómo baja la frecuencia cardíaca y puede llegar. O sea, incluso algunos hacen entre 7 y 30 segundos de paro cardíaco y solito vuelven a arrancar. Esos son los más peligrosos. Pero necesita el marcapaso para que no le dé un infarto en un momento. Para que no le pase algo así. Entonces, ese es uno de los diagnósticos. ¿Cómo haces el diagnóstico con esta mesa basculante? Mesa basculante. Que los mueven así, con maniobra de balsalva, que es como levantarlos y moverlos también muy rápido, justo para ver esto, ¿no? Este sistema autonómico es el que le dice al corazón, late, le dice al corazón, expándete, ¿no? Respira, dilátate, pupila. Imagínense si tuviéramos que estar pensando, tengo que respirar, ponte a respirar. Dilatar la pupila. Exacto, todo eso es automático y eso es lo que falla, ¿no? Es como un tipo de desconexión. ¿Y eso puede pasar a cualquier edad? Generalmente, sí, pero generalmente lo ves desde la adolescencia. De los pequeños, sí. Y muchas veces desaparece cuando llegan a los 30 años. En general, nosotros lo decimos así en el Vox Populi, ¿no? Porque son muchas más mujeres. Les decimos, generalmente, después del primer embarazo, como que se componen las cosas. ¿Y por qué? ¿Quién sabe? ¿O sabes por qué madura algo? ¿O qué? Pues no funcionan bien las cosas y hay un equilibrio neurohormonal también. Tiene que ver con el metabolismo del cortisol, por eso se les da sal, una serie de cosas. ¿Todas las personas que sienten esa sensación del mareo lo tienen? Porque a mí me ha pasado que te levantas rápido y te mareas. ¿Puede ser que sea desautonomía o eso puede ser normal? La primera causa es deshidratación. La gente no está acostumbrada a tomar líquidos. Ok. Hay algunas medicinas para la presión que también hacen que si te paras muy rápido, te mareas. Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales. Para... Tienes que ir descartando todo hasta llegar a no, tú sí tienes una desautonomía. Porque luego te dicen como, ay, te paraste muy rápido. Sí, es que no alcanza la presión, digamos que aumentar para que capte así el cuerpo, párate, ¿no? Pero en general la desautonomía es mucho más notorio y pasa muchas veces. Incluso estás sentado así viendo la tele y te pasa, ¿no? O sea, te digo que mi sobrina lo tiene en la regadera, que estás parado, vámonos, ¿no? Entonces, sí, cuando identifiquemos que nuestras niñas, nuestros niños se quejan constantemente de esto, o tú lo ves que se cae, es importante... Se desmaya. Acudir, sí, al pediatra, al cardiólogo, ¿no? Para hacer los diagnósticos diferenciales y ayudarlos. Porque digo, ¿qué es lo grave? Que se caigan, que se fracturen, que se abran, que choquen. ¿Hay alguna restricción en la vida diaria de estos niños, adolescentes? No. O sea, no es que... Sáquenlos con las... Dejen, no hagas deporte, no... De hecho, hay intolerancia al deporte. O sea, como que los ponen a correr y empiezan con esta sensación. Te lo dicen como, siento que me estoy muriendo. Esa es como la descripción. Es toda una cosa muy interesante. Sí. Porque no les hacen caso. Sí, no... Están nerviosos. Estás muy joven. Estás muy joven. Sí. Entonces, hay niños que realmente, o niñas, que realmente se ponen mal. Y lo más curioso es que se dan cuenta cuándo les va a venir. Hay veces que están en el consultorio platicándotelo y ves como en la misma silla, se desvanecen. Sí, ok. Y en dos segundos están otra vez despiertos. Así es. Sí, entonces, pues es cosa de tomarlos en cuenta, observarlos. Sí, porque luego puedes decir, lo que pasa es que no quieres hacer ejercicio. Exacto, ¿no? No, es como que se apagan. Tú lo ves que de pronto y como que se apagan y luego pasa un tiempito y ya, ¿no? Cuando pasa eso, o sea, si tú logras identificar, sentarlos, darles una bebida de estas isotóricas, unas papitas, ¿no? Llevarlos, o sea, si estás en un lugar cerrado, pues a lo mejor llevarlos como al exterior, este tipo de cosas, ¿no? Ok. Pero sí. Y lo bueno es que, o sea, no corren mayor riesgo a menos que se haya una disautonomía muy grave, que se tengan que poner marcapaso, pero si no es solo cuidar mucho que no se caigan y que estén hidratados. Sí, bien hidratados. Ok. Ok. Eso es bien importante. Interesante. Sí, muy interesante, sí. Ojo, ojo con esos niños que se marean o que de repente se desmayan. Es que hay que escuchar a los niños, porque luego es eso, creemos que están inventando pretextos y no es así, ¿no? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. El correo, doctor, para las sugerencias. Es drmoisescalderón arroba gmail punto com. Perfecto. Muy bien. Sonia punto lópez punto alvarez arroba hotmail punto com. Muy bien. Muy bien. Todo mucho punto. Mamá y papá. Muy bien. Oigan, felicidades porque acaba de ser el día del día. Sí, sí, felicidades, felicidades. Gracias, gracias. Felicidades a ustedes. Felicidades a ustedes.